Amigos un gusto saludarlos mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno pues ya me encuentro en la ciudad de Arequipa me encuentro en la plaza de armas que es la principal y bueno pues de verdad miren nada más lo que hay estos arcos preciosos que están atrás de mí de verdad que es un lugar muy bonito voy llegando prácticamente he llegado aquí precisamente para participar en este noveno congreso internacional de el fenómeno ovni que se va a realizar este viernes y sábado aquí en esta ciudad de Arequipa mi participación es el próximo viernes así que si usted que me mira en estos momentos es de aquí de Perú usted que me mira en estos momentos es de Arequipa usted que me mira en estos momentos vive cerca de este lugar tan bonito bueno pues yo lo invito a que me acompañe a que se informe de lo más importante que tiene que ver con el asunto de los objetos voladores no identificados porque traigo una cantidad impresionante pero son avistamientos recientes es lo más actual lo más importante que se ha desarrollado en la República Mexicana así que bueno pues yo los invito a que me acompañen en esta insólita experiencia y bueno pues miren nada más me voy a girar y ahí lo está viendo y atrás de mí bueno pues va a ver la catedral donde está esta historia tremenda de los famosos globos del espanto se acuerda usted que le he platicado de los famosos globos del espanto que nos ha mencionado ahí don Rafael Mercado bueno pues aquí es precisamente en este lugar donde se desarrolló esa historia cuando uno de los volcánes cercanos hace erupción bueno pues salen unos objetos esféricos vienen hasta este lugar ingresan dan una vuelta al interior de la catedral y después salen por el mismo sitio por donde habían entrado una historia tremenda que estoy seguro que don Rafa Mercado en este congreso nos va a platicar así que bueno pues viene don Adhemar Guevair viene Betty Paz viene el hermano Antonio Córdoba en fin vienen muchos investigadores muy importantes que le pueden aportar a ustedes un gran conocimiento sobre esto de los objetos voladores no identificados y bueno pues aquí voy a girar nuevamente y vea usted nada más esto es la plaza de armas en Arequipa aquí al sur de Perú y bueno pues así que la invitación ya la tiene acompáñanos la decisión solamente la tiene usted y aquí los esperamos en Arequipa en este congreso internacional del fenómeno ovni amén